La verdad que, nada, en este micro se va un gran sueño, creo que todas tenemos el mismo objetivo, las mismas ganas. Me parece que el grupo, el grupo es el que puede estar. Yo le decimos a la gente que celebre la vida en este campeonato del mundo que se juega en Argentina. La verdad que, nada, en este micro, el grupo es el que se juega en Argentina. La verdad que, nada, en este micro, el grupo es el que se juega en Argentina. ¡Gracias! Lo que vivimos hoy es increíble. No hay palabras para decir lo que fue el gol, lo que es lucha. Lo que Portugal creo que es como jugadora, como eres como persona. Es excelente y humilde y por eso es campeón. ¡Gracias! 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 ¿Es que siempre te hagas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video